Buenas tardes al Pleno. Es para solicitar la incorporación del expediente... Perdón, la incorporación. Está incorporado al VAE el tratamiento sobre tabla del expediente D-60151 de autoría de mi colega Lucas Spinelli. Se trata de la declaración de interés provincial de la charla denominada La experiencia de servicio como ventaja estratégica de una empresa que está siendo dictada en este momento, hoy jueves 18, a las 18 horas, comenzado en la exestación de trenes aquí en la costanera de Posadas. Es organizado por la Escuela de Negocios del Silicon Misiones y está siendo dictada o facilitada por el ingeniero Fausto García. Yo quisiera leer rápidamente para tener una idea de quién es esta persona. Es un referente indiscutido a la hora de pensar y diseñar sistemas operativos para la mejor innovación, principalmente en empresas de servicios. Es profesor de operaciones y tecnología, diseño e innovación corporativa. Se ocupa principalmente del diseño y gestión de procesos de aprendizaje en management. Es ingeniero de la Universidad de Buenos Aires. Realizó un MBA en la Universidad Austral, un PhD en el Politécnico de Milán. Desde el 2008 ejerce como director del programa MBA International del IAE fue uno de los creadores del programa IN, de Integra Management, Arte y Tecnología. En los últimos años se volcó a la investigación en diseños de experiencia, de servicios y el seguimiento de la innovación, principalmente en la industria del entretenimiento y la educación. Organizó viajes de inmersión al ecosistema del Silicon Valley en San Diego, California. Este encuentro busca generar un espacio de reflexión y conversación para discutir. Lo importante es que concebir y entender el servicio como un valor agregado, cuáles son los desafíos operativos y humanos que se nos presentan para saber poner al cliente en el centro y cómo esto puede darnos una ventaja estratégica que resulte difícil de copiar. Quiero manifestar, digamos, que realmente es una temática de muchísima importancia para todo el trabajo que viene haciendo el Silicon Misiones y que realmente trabajar y echar luz sobre conceptos que tienen que ver con la diferenciación en el concepto de precio y valor es de vital importancia para todos esos chicos y para toda esta decisión política del gobierno de esta provincia de poder acompañar para generar los mejores resultados de sustentabilidad económica para los proyectos y los servicios que todos estos chicos están generando. Por los puestos solicito este tratamiento. Aprobado, diputado Mancilla. Gracias. 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 Gracias.